Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a intentar a ver como podemos hacer música con este bloque pero antes de comenzar quiero pedirles el reto de likes y para este video tenemos que llegar a 7 likes si quieren más música bueno vamos a comenzar y dejen que coma primero porque ya tengo hambre a ver, ahí está, ahí está ya comí y bueno vamos a empezar por el hierro primero a ver con este, a ver que pasa no pasó nada bueno vamos a intentarlo, a ver en el piso no pues se ve luego luego que está normal con este creo que será lo mismo no, si es diferente este miren a ver, ahora vamos a intentar con otra, a ver a ver, vamos a intentar con el cofre no era así a ver, tengo que poner voy a poner de esto de esto y luego pongo de esto, perfecto y ahora lo voy a quitar que me va a costar mucho trabajo quitarlo como siempre me ha costado mucho trabajo y hay otro por allá quien sabe por qué pero bueno ya ahora vamos a intentar pero pues igual no puede ser es igual que el otro yo creía que era ay creía que era de diferente a ver con este pues casi no suena con este casi no suena si hace un poquito de música pero pero suena diferente a ver a ver con la lana nunca he probado con la lana a ver pero maldita ay no puede ser es en serio esto a ver con la madera con la madera si ha de ser sencillo a ver vamos a ver ay yo voy voy a soltar esto porque no yo no lo quería a ver con la madera creo que era el mismo sonido que teníamos hace rato o quien sabe no lo sé porque suena más o menos así y no sé si era el mismo o era otro no sé pero bueno a ver vamos a buscar otras cosas para para hacerle ya lo intenté con esto con esto y con esto ya lo intenté con todo eso y ahora voy a buscar otra cosa este utilicé un pico porque otro pico porque ya se me iba a acabar el de piedra a ver donde más podría ser pues podríamos buscar arena pero no no encuentro aquí hay arena aquí hay arena vamos a intentarlo a ver a ver aquí hay arena esta es así funciona con la arena no no puede ser qué tengo que hacer para para esto no 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 me van a matar me van a matar no 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 ya mejor me voy ya me voy que me matan no me matan no ya me mataron y mis cosas están ahí adentro a ver donde están me fui por aquí creo creo que era por aquí no por aquí no era necesito ver hasta donde me fui porque no la encuentro ay donde está no por aquí no era verdad ay no hay de haber sabido lo hubiera hecho aquí es que no no encontraba el lugar ay ay se me hace que voy a tener que buscar otros creo que no era por aquí ay no era por aquí entonces voy a tener que buscar otros y aparte mi pico se fue ay si me importaba más el pico porque me lo acabo de hacer y luego el pico de piedra que que no hombre de veras a ver mi casa en donde está voy a buscarla y bueno chicos ya recogí mis cosas me costó mucho trabajo poder encontrarlas pero ya las encontré y vamos a buscar otros lugares en donde podamos escuchar la música a ver aquí a ver aquí es igual pero yo quiero otro diferente no quiero este otro diferente de música pero quiero otro diferente no quiero este a ver vamos a buscarlo a ver por aquí creo que creo que no a ver en la piedra vamos a buscar piedra a ver en la grava primero a ver que pasa si luego con la grava a ver vamos a ver no se pone esto oh esto es lo mismo que con la esto es lo mismo que con la arena hace lo mismo y a ver que otro había visto piedra por aquí pero ya ni me acuerdo en donde había buscado un lugar donde hay piedra pero ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo ya ni recuerdo en donde fue en el agua ay no no fue en el agua es que quería estar en el agua no quería estar en en otro lado o sea quería buscar en donde haya de eso a ver vamos a ver por acá a ver si hay ah ya sé donde hay hay por acá ya se me había olvidado ya me había olvidado de esto ahí estamos aquí y vamos a intentar a ver híjole como que no suena tanto que así pero ahí va como que más o menos ya voy a guardar esto que fue lo que utilicé para para lo de la esa cosa y ya está todo todo esto a ver como que no hay en otros lugares y si vemos aquí a ver vamos a ver a ver aquí pero es lo mismo era lo mismo es en serio ay no puede ser a ver en a ver en este a ver vamos a buscar otro lugar porque creo que no hay otro vamos a buscarle ay tiene que haber por aquí mmm ahí puedo no encuentro ah ya a ver fíjense 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 que por aquí hay arena y van a ver que si es lo mismo con la grava o más bien que la arena que la grava es lo mismo que la arena fíjense van a ver y si es cierto vean a ver miren una uy uy pero me asustó entonces en otro a ver aquí ya vieron si era lo mismo me asustó mucho porque pensé que ese porque como la arena se cayó como la arena se cayó me asustó a ver ahora por dónde ahora por dónde sería en el agua no creo uy debería salir una fuga por allá pero por acá no creo que se pueda miren que suena igual no puede ser suena igual a ver entonces en qué otro lado en qué otro lado en qué otro lado podría ser no sé pero pero a veces está muy difícil buscar lugares y y todo eso está muy difícil esto es grava si es grava no quiero grava a ver si no me pierdo por aquí porque a ver si no me a ver si no me pierdo por aquí porque luego está muy difícil regresar y no quiero perderme mucho entonces pues no quiero perderme mucho ay bueno no pude encontrar más lugares yo ya me voy a mi casa y ya está y bueno espero que les haya gustado que les haya encantado reventar el botón de likes no olviden dejarme en los comentarios qué otras partes quieren que me encuentre para hacer más sonidos yo me despido y hasta la próxima adiós no pude no pude no pude no pude no pude